El Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua celebró el 36 aniversario de su Constitución en constante avance y modernización, acto encabezado por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra. Desde la Plaza La Fe Juan Pablo II, Monseñor Edi Montenegro destacó la construcción del nuevo y moderno Hospital Militar. Estamos estrenando y nos sentimos orgullosos los nicaragüenses de estrenar, de tener un hospital militar y oír a otras voces de personas extranjeras que saben de hospitales, calificándolo como una de las joyas en Nicaragua como es ahora nuestro hospital. En este importante acto fue entregada la medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar en Primera Clase a las personas que con soporte han contribuido con el Cuerpo Médico Militar. Al General de Brigada Carlos Jiménez Miranda, Jefe de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, condecoración póstumo al Dr. Eduardo Selva Somarriba, recibe la condecoración su hijo Gonzalo Selva. El Dr. Selva se destacó por su participación en la lucha contra la dictadura somocista. El General de Brigada Jaime René Darce reconoció el trabajo del Cuerpo Médico Militar del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, liderado por el General Augusto C. Sandino. Al cumplir 36 años de fundación de nuestro Cuerpo Médico Militar, debemos de recordar el heroico ejemplo revolucionario de los profesionales de la salud que garantizaron el aseguramiento médico de las unidades del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que luchaban bajo el mando de nuestro General Augusto C. Sandino contra las fuerzas invasoras. Entre estos heroicos patriotas se destacó el Coronel Carlos Aponte, que fue el primer médico nombrado en 1928 por el General Sandino como Jefe de Sanidad de sus tropas. Recordamos el ejemplo del doctor Oscar Danilo Rosales Arguello, primer médico en integrarse a la lucha guerrillera para garantizar el aseguramiento médico de las columnas revolucionarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional y que cae en combate en Pacazán hace 48 años, un 27 de agosto. Darce destacó los avances alcanzados que ha logrado el Cuerpo Médico Militar desde agosto de 2014. Desde agosto de 2014, en los puestos médicos de las unidades militares, se brindaron más de 20.000 consultas médicas, más de 41.000 consultas sanitarias, 42.243 exámenes de control de salud básico y 34.800 vacunas fueron aplicadas. Seguimos desarrollando los programas de medicina preventiva que han sido determinantes para que nuestras tropas conserven adecuados parámetros de salud y por ende, altos niveles de disposición combativa y para que desde hace 16 años no hayamos enfrentado brotes epidémicos o fenómenos de afectación colectiva de la salud de nuestras tropas. Asimismo, señaló la importancia del fortalecimiento del recurso humano. Nuestro personal ha participado en la atención de poblaciones afectadas por desastres naturales y antropogénicos, así como en la preparación y capacitación durante los simulacros nacionales, aumentando la capacitación y asignación de los equipos a los seis hospitales de campaña que nos donó la Federación de Rusia. En junio de este año, obtuvimos uno de los logros más grandes en toda nuestra historia al finalizar y poner en funcionamiento el nuevo Hospital Militar Escuela Doctora Alejandro Dávila Bolaño, el cual vino a revolucionar el sistema de atención hospitalaria en nuestro país y es un hito fundamental en el cumplimiento de los planes de restitución del derecho a la salud que impulsa nuestro gobierno. El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, expresó su reconocimiento al Cuerpo Médico Militar por la labor de salvar vidas. El amor y el cariño de Rosario, de nuestra familia, el amor y el cariño de todo el pueblo nicaragüense, de todas las familias nicaragüenses, que reconocen la noble labor que ustedes desempeñan. El comandante resaltó los elementos tecnológicos y el desarrollo del servicio de la medicina de este moderno centro hospitalario. Los elementos tecnológicos que ustedes han incorporado, como bien lo mirábamos cuando recorríamos el hospital, vienen a aportar al desarrollo del servicio de la medicina en nuestro país. Un aporte para todos los hospitales, públicos y privados, para todos. exámenes que hoy se tienen que enviar a otro país o a los Estados Unidos, ahora se van a procesar aquí en este hospital. que permite eso, que los otros hospitales públicos o privados que tienen que enviar estos exámenes a otros países, ya no tendrán que hacer ese largo recorrido, ni encarecer sus costos. El jefe supremo del ejército de Nicaragua recordó que un día como hoy, pero de 1927, Sandino lanzaba una proclama en contra de la intervención, entre otras fechas que marcaron la historia. El 26 de agosto de 1927, desde el Chipote, en la Segovia, nuestro general Sandino lanzaba una proclama en contra de la intervención y ratificando su compromiso en la defensa de la soberanía de Nicaragua. unos cuantos años después, dándole continuidad a la lucha de nuestro general Sandino, para estos días, 25, 26, 27 de agosto, en todos esos días, se fueron dando combates allá en las montañas de Matacalpa, ahí en las zonas del Cerro Quirragua, Pancasán, Cerro Colorado, toda esa zona, zona muy rica, en la agricultura, y también zona ganadera, zona muy poblada, y ahí estaba esa columna guerrillera del Frente Sandinista encabezada por nuestro hermano mayor Carlos Fonseca, ahí, en Pancasán. Y ahí estaba también Tomás, que estaba Oscar Turcios, Otra fecha importante que mencionó el comandante Daniel, fue el nacimiento del escritor Julio Cortázar, autor del poema Noticias para Viajeros. 26 de agosto de 1914, nació en Bruselas, Bélgica, el escritor Julio Cortázar, Julio Cortázar, y por qué Julio Cortázar ustedes saben, Julio Cortázar, cómo amó a Nicaragua Julio Cortázar, cómo escribió ese hermoso poema donde habla de la llegada a Managua, que lo hemos leído aquí en los actos del 19 de julio, hace unos cuantos años lo leímos aquí, ese hermoso poema de Julio Cortázar, cuando habla, y dice, no estás llegando a una gran ciudad, por decir, no estás llegando a Nueva York, no estás llegando a París, no estás llegando a Buenos Aires, estás llegando a Managua. Y luego destaca lo que significa Managua con toda su lucha, porque él llevó a Managua en los momentos de la batalla, de la victoria, de la revolución. Durante sus palabras en este acto, el presidente de Nicaragua se refirió al proceso de desestabilización que pretenden establecer en la región. Hay un proceso de desestabilización en la región. No voy a mencionar los países, pero está a la vista. Los países que están sufriendo el impacto de la desestabilización. Aquí mismo en Centroamérica, allá en Sudamérica, la desestabilización no lleva a ningún lado, más que a la anarquía, al desastre, que es lo que pasó ahí, en la zona del Magreb, que pasó en Libia, que está pasando en Siria, y que está provocando la avalancha de miles, y van a ser millones de hermanos africanos buscando protección en Europa. El apoyo de países como la Federación Rusa también destacó en este evento. Todo nuestro cariño, todo nuestro amor para ustedes, todo nuestro compromiso de seguir fortaleciendo al cuerpo médico en todos los aspectos. Y nuestro agradecimiento a quienes nos brindan cooperación y solidaridad incondicional. Son muchos los países que cooperan con Nicaragua. Pero en particular, yo destaco la solidaridad que nos ha brindado la Federación Rusa, que nos permite contar con cuántos hospitales de campaña, con seis hospitales de campaña, gigantescos hospitales de campaña, que ya fueron tendidos cuando los terremotos del año pasado, de inicio de abril del año 2014, se tendieron los hospitales de campaña. Los miembros del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua trabajan arduamente en tiempos de paz para modernizar los servicios de salud del pueblo nicaragüense.